El amigo imaginario de un niño, es alguien que no forma parte de la realidad, y que aparece entre los 2, a 8 años de edad. Algunos, de hecho, afirman que estos, resultan ser entes paranormales, que pocos niños pueden ver, pero que con el paso del tiempo, van perdiendo esa capacidad. Mientras algunos de estos, hacen una buena compañía, a niños que en su mayoría, resultan ser solitarios, existen otros, que se tornan agresivos, induciendo al niño, a que haga cosas que puedan hacerle daño. Es por eso, que en este video, veremos algunas manifestaciones, de esos amigos imaginarios, que han sido captados en video. Desde una niña, que se levanta en la madrugada, para salir al parque a jugar con alguien, hasta una niña, que ve a su amigo imaginario, caminar sobre el techo. TOOP 7, amigos imaginarios, captados en cámara. Comencemos. Número 7. Amiga en el parque. De hecho, este video fue subido a la red, en abril del 2014, pero se cree que la cinta es muy vieja, de la década de los 90. Un padre estaba grabando a su hija, mientras esta jugaba con su pelota, en un parque de Filipinas. Luego de un momento, el padre percibe algo raro, proveniente de los columpios, por lo que le dice a su hija, que se acerque para ver que es. La niña le dice que no se preocupe, ya que su pequeña amiga, es la que ha estado sentada ahí todo este tiempo. El padre, confundido de que su hija esté bromeando, y por seguirle la corriente a su juego, le dice que quiere ver a su amiga. Es en ese momento, que ella empieza a hablar en dirección al columpio, como si de verdad, alguien estuviera sentado ahí. Al terminar de hablar, la niña le señala al padre, que su amiga está detrás de él. Muchos afirman, que por las circunstancias del evento, este podría ser uno de los pocos videos paranormales reales, que circulan por la D-Web. Sin embargo, otros creen que el video es falso, y podría tratarse de un corto cinematográfico. Número 6. Columpiéndose. El siguiente video, registrado en julio del 2012, en Texas, Estados Unidos, muestra a dos policías, buscando en la madrugada, a una niña que había desaparecido recientemente de su casa. Cuando llegan al parque del vecindario, y la ven sentada en uno de los columpios, le preguntan que ha estado haciendo, a lo que ella responde, jugando con su amigo, el cual está sentado a su costado. No, 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 no. Debido a las circunstancias del video, muchos creen que podría ser verdadero, sin embargo, otros creen que todo estuvo armado. Número 5. Jugando a las escondidas. El siguiente video, sucedió en junio del 2007, en California, Estados Unidos. Un padre, confundido y preocupado, de que su hija hable y juegue todos los días sola en su cuarto, decide grabar, para analizar que es lo que está sucediendo. Al entrar al cuarto, la ve contando en la pared, y le pregunta que es lo que está haciendo, a lo que ella responde, que está jugando con su amigo imaginario. El padre, al ver que su hija no tiene con quien jugar, le dice que, mejor porque no juega con él. Es entonces, que se pone a contar, para que su hija se vaya a esconder. Según cuenta, que cuando terminó de contar y empezó a buscarla, sintió una tensión fría, como si alguien le estuviese observando. Mariana! 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 Ah, I see you in the dresser. Al principio, no se dieron cuenta de nada, todo lo descubrieron, cuando revisaron nuevamente la grabación. Muchos, creen que el video es falso, debido a que la niña, no actúa de una manera muy convincente. Sin embargo, otros afirman, que esta habría tenido más de dos amigos imaginarios, los cuales en realidad, podrían haber sido entes paranormales. Número 4. Yurei. El siguiente video, fue registrado en Japón el 2003, e incluso existe un documental sobre este tema. La madre del niño que verás a continuación, cuenta que su hijo, iba todos los días al parque que está frente a su casa, y siempre lo veía jugar solo. Cuando ella le preguntaba, que es lo que estaba haciendo, la mayoría de veces se quedaba callado, pero algunas veces, se acercaba a ella y le decía al oído, que había estado jugando con una niña. Sin embargo, mientras respondía, y se inclinaba hacia adelante, algo extraño apareció detrás de él. Mientras algunos, creen que podría tratarse de un montaje, hay otros, que debido a la explicación del documental, afirman que podría tratarse de un yurei, espíritu que vaga por la tierra, a falta de algo que les ocurrió en vida. Número 3. Pisando tumbas. Un padre, cuenta que desde que su pequeña, se sentó casualmente sobre una tumba en un cementerio de México, no ha parado de actuar raro, jugando sola, y señalando que hay cosas, en lugares donde no hay nadie. El siguiente video, registrado a inicios de este año, muestra al padre, regresando al cementerio, debido a la recomendación de una gitana, para tratar de mejorar la situación de su hija. Es entonces, que decide grabar, al ver que su hija empieza a señalar los panteones, como si su amiga imaginaria estuviese jugando, caminando sobre las tumbas. Lo curioso, es que al final del video, se oye una psicofonía, la voz tenue de una niña, la cual decía, tú ya me encontraste, ¿verdad? Mientras algunos creen, que el video es falso, y ha sido premeditado, enseñando a la niña a señalar tumbas, otros afirman, que los niños pequeños tienen el don de ver fantasmas, que van perdiendo con el paso del tiempo. Número 2. Toddler. Aunque en este video, no se alcanza a ver ningún espectro o ente paranormal, sigue siendo uno de los mejores casos, que hay sobre este tema. Grabado por una madre, en febrero del 2014, al sur de California, en Estados Unidos, muestra a su pequeña hija de 2 años, cuando está viendo y sonriendo a alguien, que está parado frente a ella, en donde no hay nadie. Hasta ahí, todo normal, puede que la niña, por un simple acto reflejo, haya alzado la cabeza, y haya sonreído al azar. Sin embargo, es en un momento, que la madre se empieza a asustar, al ver que su hija empieza a caminar y ver firmemente hacia arriba, tratando de alcanzar algo que está ahí, como si el ente imaginario, estuviera caminando y dando vueltas por el techo. ¿Dónde están? Mientras algunos, creen que la niña podría sufrir de autismo o esquizofrenia, otros afirman, que en efecto, podría tratarse de un amigo imaginario, o ente paranormal. Sin embargo, hasta ahora, no se ha podido saber a ciencia cierta, que es lo que realmente estaba mirando la niña. Número 1. Dorothy. El siguiente video, sucedió en agosto del 2014, en Montana, Estados Unidos, y a mi parecer, es uno de los más perturbadores que hay. Un padre se había levantado a las 4 de la madrugada, debido a que había escuchado ruidos que provenían desde su cocina. Al bajar de su cuarto, cuenta que en la sala, vio a su hijo sentado, hablando y jugando con alguien, que en efecto, no había ahí. Gina. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Vamos! Same friend that you were playing with yesterday. I don't see anybody Invisible Oh She's a little girl Is she cute? Hi Dorothy Why? Lo más perturbador, es que por momentos, el niño lanzaba miradas hacia los costados, como si en verdad, su pequeña amiga Dorothy, estuviese parada al costado del padre Muchos creen, que el video es falso, y que el padre instruyó al niño para que diga todo eso, sin embargo, algunos afirman, que es real, debido a que la zona donde fue grabada, es Vanag, conocida por ser un pueblo fantasma Y nada más amigos, espero que el video haya sido de tu agrado, y te haya servido No te olvides suscribirte, y darle like si te ha gustado Saludos especiales para Gracias, un abrazo, y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!